El alcalde Julián Zacarías Curi, en compañía de autoridades municipales, estatales y profesores de diversas instituciones educativas, repartió a niños y niñas de la Escuela Primaria Maniobras Marítimas del turno matutino chamarras para entrar y enfrentar las bajas temperaturas que han azotado el puerto y la península de Yucatán. El alcalde del puerto mencionó Es muy importante que todos ustedes, niños y niñas, puedan asistir a la escuela abrigados, pues no queremos que se enfermen debido a las bajas temperaturas que han estado presentándose en el puerto. Queremos que aprovechen todas sus horas de estudios, concentrados y cómodos para un mejor aprendizaje, pues de aquí saldrán las personas que llevarán a progreso al futuro. Agradeció al gobernador Mauricio Vila Dussal las más de 6.000 chamarras que se repartirán en las escuelas de la región. En cuestión de los pendientes del mismo tema, mencionó estar consciente de las necesidades. Falta mucho por trabajar, estamos comenzando y sabemos que hay muchas carencias en las escuelas. Vamos con todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarlas. Servicios públicos municipales, obras públicas y el ayuntamiento se coordinará para avanzar paso a paso y con mucho orden. Así lo firmó. Notivision